El lunes pasado, el 9 de marzo, Canal 9 Litoral lanzó oficialmente una aplicación que es un sitio web y es una plataforma de noticias al mismo tiempo, una plataforma de contenidos que se llama 9 Ahora, a la que podemos acceder cualquiera de nosotros a través de la web, pero también de un teléfono, de un celular, de una tablet. Es una aplicación muy interesante que les recomendamos conocer si todavía no la han visitado. Sabemos que mucha gente ya la ha recorrido y la usa como elemento de consulta para enterarse de las cosas que pasan. Toda esta introducción es para decirle que está Evangelina Ramallo con nosotros. A ella me refería cuando decía la más madrugadora de las periodistas. No sé si la más madrugadora, pero bueno. Sí, pero es temprano. Es temprano, sí, sí, sí. ¿Te cambió la vida eso? ¿Todos los días levantarte temprano? Sí, tan temprano, sí. Las señoras se preguntan cómo hacen las periodistas para estar divinas a las 6 de la mañana. No, no, si me vieran llegar al canal, te puedo asegurar que no. Pero siempre hay personas ahí que se encargan de levantar esa imagen de tan temprano. Bueno, sí. María es testigo. Ahora que está yendo es testigo de cómo empezamos la mañana en realidad. María, sí, claro. El tema es, en este caso, el lanzamiento que ha provocado tanta repercusión. La verdad es que... La verdad que sí. Bueno, ustedes lo sabrán mejor, ¿no? La verdad que sí, que el lanzamiento se preparó. Se preparó durante dos semanas con una tarea de investigación, también por parte de los nuevos integrantes, con temas vinculados a lo que ocurría el lunes, ¿no? Y el domingo también, el Día de la Mujer, la violencia de género, los casos de femicidio, pero también el Consejo Deliberante. Creo que ese fue el punto fuerte del lanzamiento con qué concejal fue el que más trabajó, cuál no, qué tipo de cosas se trataron. Y este choque, si se quiere, entre el viceintendente y la intendenta también generó bastante polémica. Creo que eso para el lanzamiento sirvió muchísimo para generar esos ingresos, pero ya la pantalla de Canal 9 Litoral le da la posibilidad a 9 ahora de tener mayor llegada hacia toda la provincia. Por más que mucha gente que mira el canal consulte el sitio, tengo la impresión de que hay un público distinto también dentro del sitio, ¿no? Es la idea. Seguramente hay un público joven que no es cautivo de la pantalla, que no está observando el noticiero todos los días. Y también necesitan de información o están ávidos de información. Entonces, bueno, está pensado más hacia ese público, el que no se queda en casa mirando la tele, sino que está constantemente circulando, que está en la facultad, que está en el club, que está haciendo distintas actividades y que con un dispositivo móvil puede bajar su aplicación y recibir notificaciones y estar ingresando y actualizando la información constantemente. Porque la gran novedad también es esto de que es una aplicación. Eso. Que no todos los sitios de noticias tienen. Me parece que es la gran novedad para la región. El hecho de que sea una aplicación gratuita que vos bajás en tu celular. Y hay un dato que tal vez tiene que ver más con la cocina de la cosa, pero que me parece destacado. Ahí lo estamos viendo desde un teléfono, mirá. Sí. Así lo ve la gente en un celular. Claro, se adapta a los distintos dispositivos. Una forma es en la computadora se ve de una manera. Y en el caso de la aplicación se ve de esta manera. Permite que sea más ágil la lectura de los títulos y así poder ingresar a la nota que más le interesa. Decía con respecto a la cocina del sitio, del trabajo periodístico, es que hay una camada de chicos nuevos, de jóvenes que seleccionaron en un casting abierto y público, que ustedes habrán observado hace ya un tiempo, que ha sido preparado especialmente para este trabajo. Claro. 350 jóvenes pasaron por esta convocatoria abierta. Simplemente se anunció y fueron. O sea que hay mucha gente, mucha gente joven que se está formando, muchos que se recibieron, otros que están en eso y que tienen ganas de iniciar su actividad periodística. Y bueno, encontraron en esta posibilidad que además es el ámbito para ellos también, porque conocen qué es lo que les gusta leer, conocen de qué les gusta informarse y cómo. Entonces todo eso que ellos traen ya como experiencia desde lectores, lo pueden aplicar hoy a través de la redacción en un sitio. Y es una fuente de trabajo que es muy valiosa para esos chicos que están comenzando. Sí, hay convenios con la universidad, por primera vez con la Facultad de Ciencias de la Educación, con la carrera de Comunicación Social. Así que hay muchos estudiantes de comunicación que están haciendo sus primeras armas en la profesión. Y algo muy lindo que cuando ustedes pasen por el 25 de mayo van a verlos a los chicos trabajando, porque está ahí a la vista. Mucha gente pasa, saluda, así que ellos también, responden con el saludo. Hay mucho entusiasmo. Seguro, me imagino, como entrando esta primera semana, en la que le han tocado además un montón de temas interesantes, como vos señalabas recién, y que permanentemente la noticia te hace encontrarte con cosas atractivas, para los periodistas y para el público. Uno por ahí dice, bueno, ¿cómo se genera el contenido constantemente e ir actualizando cada momento para que la persona que entra a la página se encuentre siempre con algo nuevo? Y eso va surgiendo, ¿no? A cada momento no alcanza el tiempo a veces para tratar de subir todo, ¿no? Eso creo que es interesante, que se pueda generar ya desde afuera y nosotros también buscar las noticias. Bueno, y esto tiene mucho que ver también la interacción con el público. Viste que muchas de las noticias surgen a partir de que el público envía. La gente es activa, es tan periodista como cualquiera de los que trabajan en el medio. Creo que ese es el gran secreto de ahora, ¿no? Las redes sociales, el WhatsApp, son formas de comunicación tan rápidas que le permite a la gente convertirse en fuente de información, ¿no? Obviamente que después estará por parte de la tarea periodística chequear que eso realmente sea así, pero ya que sean disparadores de noticias creo que es interesante. Y ver que eso se ve reflejado para la gente también es interesante y los entusiasmo más. 9 ahora, 9 con número, ahora con letras, naturalmente, .com.ar en cualquier dispositivo, en una tablet, en un teléfono, en una computadora. Para bajarlo gratuitamente, simplemente entran a la tienda virtual y ponen 9 con número ahora. Perfecto. Ahí aparece. Felicitaciones, Evangelina, por el sitio, por el trabajo y por Arriba Entre Ríos también, que todas las mañanas nos acompaña aquí en esta misma pantalla. Que hemos empezado en esta casa, ahora estamos ya en 25 de mayo, pero el paso por acá fue muy importante, fue el arranque y nos sentimos muy cómodos. Así que agradecidos eternamente con ustedes. Gracias. Saludos a todos los chicos allá y invitamos al público a conocerlo. Ahora seguramente debe estar reventando de visitas. La página, después de esto que acabas de decir, me imagino que ahora seguro que explota. Así que gracias. Ya después te digo. Bueno, dale. Después te digo. Muchas gracias. Ella vino con el marido porque se van juntos al supermercado, como ustedes escucharon recién. ¿Y a dónde más? Decime dónde más te voy. No, ¿en qué te vas? Ah, ¿en qué? Dale. En Radiotaxi. Ah, bueno. Responsabilidad. Seguridad. Calidad de servicio. Trasectoria. Cooperativa Radiotaxi. 424-5555. Cooperativa Radiotaxi. Cooperativa.